¡Qué re lindo que es México, eh! ¿Y cuál es la comida de acá? Ah, mira, te explico. Tenemos los tacos, garnachas, pozole y el mole, playudas, tamales y chilaquiles. Enchiladas, fajitas y la cochinita, burritos, totopos y los guaraches. El pescado que es a la vera, cruzana, ceviche, la birra y el guacamole. Huevitos racheros, el pico de gallo, el asado de huerco y los sopes también. Para ya terminar, aunque me falten más, te diré un poco más como la sesina. Los chiles en nogada, el paquito pastor, el pescado, la talla y las quesadillas. Wow, y las quesadillas, ¿son de queso o no son de queso? ¡Gracias! ¡Gracias!